Saben que recientemente yo saqué este video en mi canal, Feminista Humillada en Directo, Eres una Lerda, y en este video expliqué cómo la chica esta Salander, la pelirroja, Julia, Julia Salander, perdón, Julia Salander, que es la típica feminista radical, le hemos reaccionado un montón, salía diciendo en vivo, en directo, porque bueno, lo hace para eso, para provocar al final, aunque estoy segura que ella se lo cree, pero lo hace también para provocar, que todos los hombres son potenciales violonizadores, y luego Naranjo, que es el periodista que sale aquí, por supuesto no se lo tomó bien para nada, un insulto bastante grande, y en este video hago analogías también cómo sería para nosotros las mujeres, digo por ejemplo, las mujeres somos mucho más propensas estadísticamente hablando a cometer infanticidio en contra de nuestros hijos, horrible, es como que ahora venga un hombre y diga, las mujeres son, todas las mujeres son potencialmente cometedoras de infanticidio, o sea, yo también me lo tomaría mal, estaría como, o sea, un porcentaje muy pequeño de mujeres malvadas que lo hacen, igual que el otro, es un porcentaje muy pequeño de hombres malvados que lo hacen, pero no nos metas a todas en ese saco, porque la mayoría no se nos ocurriría jamás, ni remotamente, ¿no? Y bueno, en ese video explico un poquito de eso, si no lo han visto les recomiendo que lo vean. Bueno, la respuesta de Naranjo fue súper viral y súper buena, no sé si se recuerdan que él le dijo a la chica, tú eres una lerda, tú eres una lerda, ¿no? que significa torpe, pero tengo entendido que también implica ser tonto en España, no porque tú seas una lerda quiere decir que todas las Julias sean unas lerdas, y tampoco quiere decir que todas las mujeres sean unas lerdas, ¿no? como intentando hacer esa analogía con respecto a lo de los violonizadores. Pero, como sabemos, existen muchos aliades, hombres, hombres, con V, que les encanta intentar ser feministas para ver si las mujeres se fijan en ellos, o si casan alguna, o si cae alguna que dice, por fin un aliade a la causa feminista, con este sí va a tener intimidad, y lo peor es que con ese al final no hacen nada, o se aprovechan de él y van detrás del típico hombre masculino. Pero bueno, los aliades siguen eso, siguen intentando hacer eso, podemos ver sus caras de aliadas aquí. Entonces tengo aquí varios tweets, varios tweets de ellos. Tengo Ina Robles, vamos a ir a su perfil un momentito, es este chico, padre, activista y bombero, me nega a participar en la caca de bombillas saudíes, para masacrar a la inocente y me costó caro, volvería a hacerlo mil veces. Es vasco, ¿no? ¿Euskadi? ¿O sería vasco? Bueno. Nuestro amigo Ina Robles, aliada de la causa feminista, pone lo siguiente. Llevo dadas muchas vueltas a la pregunta de si realmente los hombres somos potenciales violinizadores o no. He llegado a la conclusión de que sí, los somos, yo los soy, wow, ok, no esperaba esa. Me ha costado mucho dar el paso y escribir esto, pero aquí va mi confesión. No sé qué sentir exactamente de que un hombre diga que potencialmente es un violinizador. O sea, supongo que esto está en las mismas de que, pero es que no. Porque, por ejemplo, yo iba a decir, esto está en las mismas de decir que todos somos potenciales sinos. Por ejemplo, yo podría, déjame ponerme a mí de ejemplo, yo creo que cualquier persona podría a lo mejor caer en eso, en una cuestión de defensa personal, o si le están agrediendo a una persona a quien tú amas o a un hijo a quien tienes que proteger, sin duda. Pero eso es como una cosa de defensa. Entonces no encuentro situación en la que alguien tendría que violinizar a alguien por defensa. Únicamente que nos ponemos en cosas muy turbias, ¿no? Como que te digan, te mato a ti, a todo el mundo. Cosas así muy extremas. Pero más allá que eso, no veo situación en la que esa sea una vía de escape. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice él, que seguro se explica mejor de lo que estoy intentando describir yo. La primera vez que lo escuché, pensé en un hombre que persigue, ataca y entra a una mujer desconocida que se resiste violentamente. Por cierto, sí tengo entendido que las violinizaciones, por regla general, suelen ser cometidas repetidamente, repentinamente. Suelen ser cometidas casi siempre por los mismos hombres. O sea, no es como que si hay, no sé, 20 violinizaciones de un millón o una cosa así, que sean 20 hombres diferentes, sino que suelen ser los mismos haciéndoselo a diferentes mujeres. Uno de eso, también tengo entendido que la mayoría de violinizaciones suelen ser, sobre todo, más bien a... No, en general, ni siquiera voy a decir a menores, pero en general suelen ser por hombres conocidos. Entonces, este estereotipo, a lo mejor este cliché del hombre en un callejón oscuro, por supuesto, existe. Y es horrible, sin duda, pero no es tan común como un hombre sí conocido violinizando a... O una persona conocida violinizando a otra persona, sea un hombre o una mujer. Continuamos. La primera vez que lo escuché, pensé en un hombre que persigue, ataca y penetra a una mujer desconocida que se resiste violentamente. Inmediatamente rechacé la idea. No soy capaz de algo así. Estas feministas me están insultando. Pero el tema no es tan sencillo, ¿ok? Bueno, por lo menos dice que él no es capaz de hacer algo así. Me siento yo un poco más cómoda porque estaba intentando aquí como, ¿qué? Hay muchas otras formas de abusar de una mujer. Usar una superioridad laboral, social, para tener relaciones que realmente no desea. ¿Ok? Presionarla para que tenga relaciones, aunque sea nuestra pareja. Presionarla para que tenga un tipo de relaciones que no quiere tener. Pero esto son cosas que... O sea, son cosas que están mal, pero son cosas que suceden... Supongo que suceden de ambos lados. Yo veo historias en Reddit también de mujeres que presionan a los chicos a hacer ciertas cosas o algo por el estilo. Presionarla para no usar preservativos si ella decide usarlo. Es que no sé qué quieres que te diga en este punto. No sé qué quieres que te diga. O sea, por mucho que si ahora yo conociera una chica y me dice... Me han presionado para que esto suceda, me daría pena y empatizaría con él y le diría... Pues que no pase más, qué sé yo, aléjate de esa persona. También tienes que tomar responsabilidad por ti mismo, ¿no? Yo no me veo estando en una situación donde me podría impresionar a ninguna de esas cosas. Porque diría, no. Entonces creo que es importante, no sé, educar a la gente a decir que no. Y tampoco es lo mismo de lo que estamos hablando para empezar. No sé, como que se está yendo por otra rama, en mi opinión. No sé cómo lo ven ustedes. No es como cuando Julia Salander estaba diciendo esto, creo que no iba por ahí necesariamente. Tal vez sí. Tal vez también mete a todo esto dentro de eso, pero no iba por ahí, en mi opinión. Por ejemplo, presionarla para no usar preservativos si ella decide usarlo. Esto es bastante común. Las mujeres que tienen intimidad con hombres que no son su pareja. O incluso hombres que son su pareja. Intimidad con hombres que no... Que por mucho que sean o no su pareja, simplemente... No las estiman. No están con ellas porque para pasar el rato no las estiman como seres humanos. Y ellos son malos hombres. Es cierto que sucede, porque yo he escuchado de casos, he tenido amigas que me lo han comentado. Pero es que tienes que decir que no y ya está. Si a ti te incomoda eso, si a ti te incomoda, si no te incomoda, pues nada. Pero si te incomoda, tienes que decir que no. Como a qué punto... Sí me da lástima, ¿no? Que pueda haber cierta presión y qué sé yo. Si me parece horrible por la parte de la persona que lo hace. Pero tienes que tomar responsabilidad por ti misma. Y decir, ¿pero por qué le dije yo que sí? A esta persona random. Pagar porque te permite abusar de su cuerpo. Estando suficientemente ebria o drogada para no saber sin margen de duda que quiere tener relaciones. Prometer algo hasta lograr tenerla sin intención de cumplirlo. Esto es un tema muy complicado porque además es el tipo de esas cosas que cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra. Estoy hablando de mí, hablando de esto. Pero yo la forma que lo veo nunca es la culpa de nadie que lo violinizen, por supuesto. Nunca es la culpa de nadie. Pero sí hay ciertas cosas que se pueden hacer para prevenirlo, en mi opinión. Y si yo tuviera una hija, yo le enseñaría eso. O sea, si el día de mañana mi hija, Dios no lo quiera, no quiero ni poner esto de ejemplo, estuviera en una situación como esa, jamás la culparía. Jamás la culparía. Pero para prevenir una situación como esa, sí le indicaría ciertas cosas. Le diría, mira, si vas a salir de fiesta tienes que tener mucho cuidado. Yo, no sé, comparte tu ubicación conmigo. Yo prefiero que salga y comparte tu ubicación conmigo. Y que me estés updating. O sea, no me voy a estar metiendo en tu noche. Simplemente quiero saber que estás bien. No tomes de gente que no conoces. No tomes de hombres que no conoces. Estate al tanto de tus bebidas. Cosas básicas que a mí me indicaron. Que mis padres siempre me indicaron. Fueron muy fuertes con eso. Y gracias a Dios nunca ha pasado nada porque he sido responsable. Y de hecho, he sido responsable conmigo misma y con otras chicas. Siempre que he salido con otras chicas, sobre todo cuando era más joven, tipo universidad, 18, 19, 20. Siempre era responsable conmigo misma y con otras chicas también. Porque hay gente así que están como por ponerte la pastilla y nada. Y de hecho, una compañera que tuve, una compañera de piso que tuve hace muchos años en la universidad. Sí le metieron algo estando yo ahí en la bebida. Pero como estábamos yo y otras chicas súper presentes, no pasó nada. O sea, fue una experiencia horrible, pero no le llegó a pasar nada a ella. La íbamos a casa y creo que fue al médico o algo así. Y ya está. O sea, en fin, entonces le diría todas esas cosas. Le diría no te vayas con ni... Es que no te vayas con... La gente que se va con una persona que acaba de conocer esa misma noche... En serio, no... Repito, no sería la culpa nunca de esa persona. No estoy diciendo eso. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu seguridad para irte a la casa de un completo desconocido? La primera noche que lo conoces. O las primeras noches. En fin. Pero estas son cosas que no puedes decir actualmente. Porque si yo digo esto y una feminista me escucha, dice... Ay, estás culpando a la víctima. No, no estoy culpando a la víctima. De hecho, por eso yo digo que a mí verdaderamente me importan las mujeres. Porque es importante compartir estas cosas. Porque así previenen muchas desgracias. A las mujeres y a los hombres. Que los hombres también son víctimas de esto. Así previenen muchas más desgracias que no hablándolo. Que con la historia de... En un mundo ideal nunca van a haber violinizaciones si el hombre es el villano. Como evidentemente siempre va a existir esto. Entonces tienes que prevenirlo. De ciertas formas. En fin. Prometer algo hasta lograr tenerla sin intención de cumplirlo. Engañar sobre tu situación sabiendo que si ella conociera la verdad no tendría relaciones. ¿A qué me recuerda eso? No de chicas, de otra cosa que ha pasado recientemente. Seguro que la mayoría de hombres rechazamos de plano la mayoría de estas situaciones. Pero otras, incluso alguna que no haya citado, si lo pensamos bien. Igual no nos es tan ajena. Y sí, si eres un hombre y has hecho o haces cualquiera de estas cosas. Eres un ser asqueroso y tienes que... O sea, ¿qué? No sé ni qué decirte sin caer en el insulto. No seas este tipo de hombre. Jamás. Si una mujer está súper borracha. Y ya sé que estamos poniendo como el cliché de que es el hombre, es la mujer. Pero puede pasar del revés también. De hecho, yo he conocido casos. Pero en el cliché del hombre hacia la mujer, que al final es lo que estamos hablando aquí. Si una mujer está muy borracha o está drogada. Que ella eligió ponerse en esa situación. No sé por qué. Irresponsable. Pero bueno. No te aproveches de esa persona. Si ella va a querer estar contigo, no va a cambiar. O sea, mañana probablemente quiera estar contigo igual. No tienes por qué hacerlo en ese momento. Más como están las cosas actualmente. Que a lo mejor tú estás igual de borracho y te crees que quiere. Y al final, el día siguiente te dice que no. No presiones a nadie. Si ella se ve incómoda sobre algo, no la presiones y ya está. O sea, es sentido común. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente buena no tienen que escuchar esto. Porque es sentido común. Y la gente que lo hacen, lo van a hacer. Tú les digas esto o no. No están escuchando esto para empezar. Están haciendo lo que les da la gana. Yo no soy un violonizador porque no soy violento. Pues hay muchas maneras de coaccionar y no todas son violentas. Los chantajes sentimentales son una de ellas. Y tenemos tan interiorizada nuestra necesidad como hombres que podemos llegar a utilizarlos incluso sin darnos cuenta. Te juro a este punto no sé de quién está hablando. O sea, creo que no era nada. No iba por ahí la cosa. Pero bueno. Siempre he intentado respetar a las mujeres de verdad. Pero lo he hecho condicionado por una sociedad con unos estándares de otra época que deberían estar superados hace tiempo. Es posible que algo no haya hecho bien. Por mucho que nos ofenda, es consustancial hacer un hombre. Hoy afortunadamente vivo en una situación sentimental plena y disfruto de una gran estabilidad emocional. No veo en mí yo de hoy a un violonizador en potencia. Pero si acabas de decir que sí. Pero soy hombre. Siento que se está como autocastigando que tiene el látigo ahí. Está como soy hombre. Las cosas pueden cambiar y no puedo estar absolutamente seguro de cómo podría reaccionar en otro contexto. Sí siento que hay ciertas culturas a lo mejor que podría entender lo de violonizadores en potencia. Porque sí es como, no importa que ella no quiera, ese es su deber o cosas así. Pero no diría que es la nuestra. Sobre todo considerando países como España. Donde se promueve tanto esto de un consentimiento o un claro sí. Cosas así. Entonces, en situaciones como esta, en lugares como estos en nuestra cultura. Las personas que violinizan son más bien porque son malas personas y no tanto producto de nuestra cultura. A diferencia de otras culturas tal vez que lo podría entender. U otras épocas, cosas así. Ni yo ni nadie, no debemos sentirnos atacados por nuestras compañeras feministas. Debemos escuchar lo que dicen. Tratar de entenderlo aunque no nos guste. Reconocer nuestros fallos. Dejar atrás el papel que se nos impone. Y siempre aprender de ellas nos hará mucho mejores. Que si simplemente hubiera dicho algunos hombres son potenciales violonizadores. No hubiera habido problema. Pero ya de decirlo de todos. No es que no existen. No existen estas cosas absolutas. No, como todos los hombres. Es como, no sé, algunos redpillers también. Como todos los hombres son infieles. O algunas mujeres resentidas. Todos los hombres son infieles. E igual de algunos redpillers. Todas las mujeres son cazafortunas. Como, evidentemente no. Porque tú estés traumado. No quiere decir que todos estén en el mismo saco. Al principio intentaba responder a todo el mundo. Pero son ya más de 2.000 comentarios. Es imposible. Ina aquí presumiendo de su fama. Agradezco el debate a toda la gente que aporta su punto de vista. Sea cual sea, siempre es interesante. Y la gente que me viene a insultar solo perdés el tiempo. No me afecta. En fin. No lo veo un poquito. Ahora seguimos. Tenemos otro aliado de aquí. Raúl Solís. Periodista. Independiente. Siempre. Imparcial. Nunca. Hijo de la Lola. ¿Qué se referirá con Hijo de la Lola? Bueno, este es seguido por varias feministas en general. Como podemos ver. Por supuesto, la banderita. Vironizamos los hombres de todas las edades. De todas las nacionalidades. De todas las clases sociales. De todas las orientaciones actuales. Decir que los hombres somos potenciales vironizadores. No es acusarnos de vironizadores. Sino señalar la masculinidad como un problema. Si esto es juece, es que estás curando. Sino señalar la masculinidad como un problema. No. Es que estoy cansada de repetir esto. Pero es precisamente la masculinidad de aquello que previene estos problemas para empezar. Si tenemos una sociedad con hombres fuertes. Con hombres masculinos. Lo que vamos a tener son mujeres protegidas. Y no mujeres... Lo contrario. No mujeres que están... O sea, es que es justo lo que estoy diciendo. En mi caso personal. Yo me crié... Bueno, con mis padres, ¿no? Obviamente mi madre también. No solamente mi padre. Con mi padre. Mi madre al lado. Con mi padre y mi hermano. Y ambos eran como figuras. Así que siempre eran muy... No solo protectores, tal vez. Bueno. Eran como muy protectores conmigo con todo esto. Mi madre también, por supuesto. Pero estoy hablando de ellos ahora. Y... Yo creo que eso fue lo que... Lo que me hizo a mí más responsable con ciertas cosas. Por supuesto, si una desgracia hubiera pasado. No hubiera sido mi culpa. Y no hubiera... Por mucho que protección que ellos hubieran hecho. Y mucho que me hubiera metido en la cabeza. No hubiera servido de nada. Porque hay cosas que simplemente están fuera de tu control. Pero sí ayuda. Pero sí ayuda. Sí ayuda a tener esas figuras masculinas fuertes. Ahí que te indiquen ciertas cosas. Todo lo contrario. Si eres una chica que crece sin un padre presente. Con una madre que tampoco le importa nada. Que está perdida. Que lo que hace es odiar a los hombres. Que vive con esta mentalidad de... Del violinizador. Ay, todos los hombres son malos. Y en un mundo ideal no existe todo esto. Y que no te va a guiar a ti como hija. Pues entonces tú vas a ser mucho más irresponsable. Y repito. Eso no te haría culpable de que te pase nada. Pero sí potencialmente podrías ponerte a más desgracias. Entonces la masculinidad no es el problema. Es la solución. En realidad. No, el Inge se lleva súper bien con mi padre y mi hermano. Siento que están hechos de la misma madera. No me entra el aire aquí. Pero aquí... Bueno, entonces... Entonces... Estábamos leyendo el tweet de Raúl Salís, ¿no? De este aliado. Entonces ahora le respondió Juan. ¿Pero a quién ibas a violinizar tú, alma de cántaro? Si no puedes dar ni un paso sin ahogarte. La gente en Twitter es mala. Yo la verdad que las cosas que he visto en Twitter no las he visto en ninguna parte. Son malas la gente. Por supuesto, esto no es verdad. Porque es lo que estábamos diciendo. No todas las violinizaciones son los típicos clichés del hombre cayéndole atrás a la mujer, ¿no? Como que... Hay otras formas. Hay formas que no requieren esfuerzo físico. Le pones una pastilla. En inglés le dicen to get roofied. En Estados Unidos, por lo menos. Como roofied es la pastilla esta que se le mete a la gente para violonizarlo. Y ya haces eso. Ya no tienes que hacer esfuerzo físico. Bueno, entonces ahora sí tenemos esto de... Antonio Naranjo, que lo vamos a ver. Vamos a quitar el volumen. De lo ayer de Montero no es verdad. Urgente. Antonio Naranjo estalla contra Irene Montero por reiterar que todos los hombres son potenciales violonizadores. Se ridiculizan ellas solas y lo que dicen es muy preocupante. Es como si yo dijese que todas las madres son potencialmente felicidas. Ah, mira, es lo mismo que yo estaba diciendo. El mismo argumento. Pues esto, otro problema además de decir esto de todas las madres son potencialmente felicidas. No sé si lo estoy pronunciando bien. O todos los hombres son potencialmente violonizadores. Es la histeria que esto causa. Porque si ahora tú tienes una generación de mujeres jóvenes, sobre todo, que están creciendo, escuchando esto por TikTok, porque Julia Zalander, su plataforma principal es TikTok, por las noticias, por todas partes. Todos los hombres son potencialmente violonizadores. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Tú crees que van a salir mujeres que aprecian a los hombres, que confían en la protección que ellos pueden proveer, los buenos? ¿O tú crees que van a salir mujeres que odian a los hombres y que están resentidas hacia ellos y que no los pueden ni ver? No ayuda para nada a nivel macro. Vamos a ver qué dice. Bueno, dice que lo primero, y voy a aclarar esto de que yo ridiculizaba a Julia Zalander o a Irene Montero, no es verdad. No, se ridiculizan ellas solas. Se ridiculizan ellas solas. No lo había visto, pero es que literal. No necesitan mi ayuda para nada. Y aquí el debate, no es que yo llame Lerda, es que me niego a aceptar que ese sea el debate. El debate es que tenemos a una señora poco relevante porque se representa a sí misma, pero ahora una eurodiputada que ha sido ministra de Igualdad del gobierno de España y está en un partido que aspira a volver a gobernar y apoya a este gobierno, que vuelve a decir literalmente todos los hombres son potenciales violadores. Que alguien diga que todos los violadores son hombres es una obviedad que no nos puede molestar a ninguno porque es una certeza estadística. Pero fijaos si cambia la frase si yo la voy a utilizar de nuevo. Todas las felicidas son madres. No es lo mismo que decir que todas las madres son potencialmente felicidas. ¿No? Bueno, pues lo que ha dicho la señora Montero, ya me olvido de la... de Salander, que haga lo que quiera. Lo peor es que ni siquiera, ahora lo dejo continuar, pero no es... Estas cosas no son hechas, por supuesto, con una intención... No es un accidente. Como Julia Salander nos dice, todos los hombres son potencialmente violonizadores, como un accidente, ¿no? Porque se podría entender, se podría entender que digas una cosa así o todas las mujeres son potencialmente felicidas como un accidente. Entiendo, pero sabemos perfectamente que no es un accidente. Lo dicen así para seguir este discurso. Ha dicho la señora Montero... De que el hombre siempre es el malo, etc. Pero ya me olvido de Salander, que haga lo que quiera y si esto le vale para promocionarse, bien que me alegro. Lo que ha vuelto a decir Irene Montero, y esto me parece muy preocupante, es que todos los hombres somos potencialmente violadores. Cambiarlo de género a una raza, a una confesión, o a una ideología, o a un sexo, y decidme si la frase se podría sostener. Venga. Bueno, a mí me gusta. Ni siquiera hace falta llevar esa retórica a las feministas a otras materias, como por ejemplo la inmigración, donde cualquiera que se atreviera a decir que todos los inmigrantes son delincuentes le caerían palos por todas partes. O por ejemplo, en Estados Unidos la gran mayor parte de crímenes son cometidos por personas de raza negra. Entonces, si ahora yo voy a Estados Unidos y digo, y es una estadística, y de hecho, obviate de crímenes, la mayoría de asesinatos son cometidos también por personas de raza negra. Si ahora yo voy a Estados Unidos y digo, ay, todos los negros son potencialmente asesinos, o todos los negros son potencialmente delincuentes o asesinos, me queman en la hoguera, o sea, literalmente me queman viva. Al día siguiente ya no aparezco más, ya no aparezco más. Entonces, esto simplemente demuestra que hay ciertos grupos con los que sí puedes hacer estos mensajes, ¿no? Todos los hombres, los hombres blancos, pero no te atrevas a decirlo ni con las mujeres, ni con las minorías, ni nada de eso, porque bien sabemos cómo terminaría eso. O sabes también cuál... Espera, a ver si me acuerdo. Si recuerdo bien, las parejas lesbianas tienen mayores tasas de violencia doméstica que parejas heterosexuales. Entonces, es como si dijéramos también como todas las lesbianas son potencialmente eso, adoras o algo así. ¿Crees que podrías decir eso? Jamás. ¡Suscríbete al canal!